Hola amigos y amigas, soy Dani Araujo, psicóloga, investigadora y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le doy la bienvenida a Cayetano Amente. Este es un espacio donde nosotros podemos compartir sobre diferentes temas de la actualidad relacionados con las salud mental. Hoy nos toca un tema de lo más interesante, por cuanto se trata de un tipo de hábito que aparece por la preocupación de los alimentos, el consumo de estos alimentos. Estamos hablando de los trastornos alimentarios. Hablar de los trastornos alimentarios viene a ser un tipo de trastorno que se da por la distorsión que se tiene sobre la imagen corporal, la preocupación de pronto de la delgadez o la obsesión respecto a la autoimagen. Para poder hablar sobre este tema y poder precisar algunos detalles o de pronto cómo superar esta situación, vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Diana Pacheco Ponce, quien es psicóloga coordinadora del Centro Gama, Grupo Ayuda de Bullying y Anorexia, psicóloga coordinadora del Clima, ABIN, Anorexia y Bulimia Integradas, consultora y asesora psicológica y también docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias por la invitación. Los trastornos alimentarios más frecuentes son conocidos como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Cuando hablamos de la anorexia nerviosa nos vamos a referir a aquellas personas que se obsesionan por bajar de peso. Intentan perder solamente dos kilos, pero no es suficiente. Empiezan a hacer dietas extremas, dejando de comer y además haciendo mucha actividad física o incluso consumiendo gran cantidad de agua. Y ahí estamos hablando de la anorexia nerviosa. Hay dos caminos. Cuando no comen y hacen mucho deporte se llama anorexia nerviosa restrictiva y cuando comen pero se sienten culpables por haber comido y optan por vomitar o optan por usar laxantes diuréticos o enemas e igual van perdiendo peso se llama anorexia nerviosa purgativa. Cuando estas dietas no se pueden sostener por un largo periodo después de haber hecho dietas van a darse atracones que es la ingesta voraz de alimentos en periodos cortos de tiempo y aquí las personas después de darse los atracones optan por vomitar o usar laxantes diuréticos y enemas. Estamos hablando aquí de la bulimia nerviosa de tipo purgativa. Qué importante conocer y diferenciar cada uno de estos síntomas porque seguramente que esto nos lleva a tener un camino de intervención. Claro que sí, sobre todo porque hoy en día están aumentando los casos de patología alimentaria y está descendiendo el rango de edades para iniciar con estos síntomas. Justamente en ese sentido hoy se encuentra que la población más afectada son los adolescentes y el tiempo en que empieza este tipo de afección en ellos es cada vez menor. ¿Cuáles serían los factores que podrían estar interviniendo para que suceda esto? Hay muchos factores. Uno de ellos podríamos tomar en cuenta que los chicos están muy expuestos a la tecnología. El estar mirando a otras personas que tienen un cuerpo delgado, que hacen dietas o que incluso están haciendo, incluso fomentando, haciendo uso de las redes sociales para poder ver las calorías que tienen cada alimento. O hay personas que tienen la patología y participan en foros de debate pro ana y pro mía. Ana es anorexia y mía es bulimia, donde incentivan a otras personas a participar de estos concursos con la intención de hacer dietas y perder peso. Estos multifactores que encontramos y que de alguna forma ya nos dan una dirección por qué se puede venir afectando, pero también nos orientan a qué hacer de manera preventiva. Sí, creo que para hablar de la intervención es importante trabajar con la familia. Antiguamente decíamos que habían problemas en los hogares y que eso podría estar siendo un factor causal. Sin embargo, hoy hablamos que hay un factor más ambiental, donde las personas están hablando incluso de dietas en los colegios o hacen competencias para bajar de peso. Y cuando hablamos de la intervención tenemos que hablar de la familia. Muchas veces el paciente no quiere hacer un tratamiento, no tiene intención de curarse y es que tenemos que intervenir con los padres para que ellos puedan detectar tempranamente y sobre todo hagan la búsqueda de un lugar adecuado, especializado para hacer el tratamiento. Y también hay que trabajar con el entorno de los colegios porque allí muchas veces se da la detección temprana cuando los chicos no cumplen con la ingesta de la lonchera o simplemente lo de un estilo de alimentación saludable. A veces, a veces es el estilo de alimentación saludable o a veces los chicos evaden el horario de comer, regalan los alimentos, los desechan o algunos comen y después van a los baños a vomitar. Y es así como se detecta en el entorno del colegio estos primeros síntomas. Muchas veces nos llaman de los colegios para dar charlas de capacitación preventiva a los padres de familia o a los mismos docentes. Creo que ahí hay una gran actividad para poder desarrollar de forma preventiva. Y interesante ver esta multiplicidad de factores que podrían estar interviniendo para que se presente este problema. Pero al mismo tiempo eso nos orienta a ver los aspectos preventivos que se pueden hacer. Es muy importante hoy en día trabajar desde el hogar, un clima de confianza, fomentar el autoestima de los hijos y sobre todo darles ese espacio para poder valorar la salud, hacer sobremesa y entender como familia que en los espacios familiares a la hora de comer no es el espacio para reclamar, para regañar o para hacerle notar las cosas que los hijos no hicieron. Por el contrario, es importante darnos ese espacio para tener calidad de tiempo, donde podemos disfrutar con los hijos de una salida, de repente de un espacio incluso recreativo en el hogar, hacer de repente juegos de mesa, karaoke o tan solo salir a dar un paseo como familia. Hoy en día los chicos están muy atentos a la expresión del afecto dentro del hogar, ya que muchos chicos tempranamente tienen un aparato electrónico y cuando no tienen este espacio familiar están refugiados de la tecnología. De la experiencia que usted tiene puede confirmar que en estos casos existe la inseguridad social, personal, la insatisfacción por lo que ellos pueden hacer en el futuro en las personas que tienen este tipo de problemas? Sí, por supuesto. Muchas veces los padres de familia o el discurso del propio paciente va orientado al miedo a la comida, al miedo a subir de peso, al miedo a que donde ellos se puedan ver más gordos y que su cuerpo cambie. Siempre trabajamos con un enfoque donde les enseñamos que eso es la punta del iceberg, debajo están los verdaderos problemas y tenemos que trabajar a nivel emocional, mejorando la autoestima, fomentando las habilidades sociales, trabajando sobre esa flexibilidad en ellos porque tienen un afán perfeccionista, son muy autoexigentes y tienen miedo a crecer y adquirir nuevas responsabilidades. Y quizás eso sea uno de los factores que refuerza también este tipo de comportamiento. Por supuesto, es importante que en el hogar se dialogue sobre la salud y sobre todo no se haga juicios valorativos sobre el cuerpo, donde no se diga qué rico que es comer, pero que esto voy a comer y me va a engordar o mira cuánto engordé yo, cuánto estás engordando tú. No se fomenta ese tipo de comentarios porque alimentan esa autocrítica sobre los cambios corporales que puedan estar atravesando, sobre todo si tenemos hijos adolescentes. Y actualmente, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? ¿Qué se está haciendo en los casos de los jóvenes o adultos incluso que tienen ese tipo de problemas? Muchos padres de familia optan por buscar ayuda de un nutricionista, a veces de un psicólogo, y cuando notan que no dan los avances esperados, buscan hasta la ayuda de un psiquiatra. Como especialista en el Centro GABA, yo recomiendo que se aborde de forma integral en un grupo de profesionales especializado, donde trabaja el área de psicología, el área de psiquiatría y el área clínica. Trabajamos con una intervención grupal, donde buscamos que el paciente reconozca la dificultad que tiene, que tome conciencia de enfermedad, hablando con otros compañeros que ya han avanzado en su recuperación, que están hoy mejor y que le pueden dar su testimonio a los pacientes que están llegando. De igual manera, trabajamos con grupos de padres de familia, donde los padres que ya están avanzados en el tratamiento son capaces de ayudar a aquellos padres nuevos. Y en muchos casos se ha visto de que no solamente es que tengan este tipo de sintomatología, sino que está asociada a otro tipo de sintomatología o rasgos psicopatológicos en algunos casos. Y es bastante frecuente encontrar no solamente un diagnóstico de anorexia o bulimia, que son los diagnósticos más frecuentes. Hoy en día también la vigorexia, sobre todo en varones, cuando van frecuentemente al gimnasio, quieren sacar músculo, de fondo está también un problema de autoestima. Lo que buscamos es siempre hacer un abordaje integral porque los chicos también presentan cuadros de ansiedad, de depresión, algunos se autolesionan, algunos han consumido sustancias como cigarrillos, como alcohol, marihuana u otros, y hacemos un abordaje integral donde buscamos que el paciente pueda tener hábitos saludables y sobre todo trabajar a nivel emocional para buscar esa estabilidad y fomentar su autoestima. Y si nosotros nos ponemos en la postura de cómo intervenir en diferentes contextos, hablamos hace un momentito un poco, retomamos la del colegio, hemos visto lo de la casa, y cómo sería para la interacción social. Dentro del programa de GABA, que está ubicado en San Miguel, trabajamos con la familia y su entorno. Nosotros todas las semanas tenemos capacitaciones donde invitamos a los padres, a los tíos, a los abuelitos, a todos los familiares que se quieran integrar y también a los maestros de los colegios. Si los chicos participan, por ejemplo, en alguna iglesia o asisten a algún taller, invitamos a toda la familia y las amistades que compartan con los pacientes. Para nosotros es muy importante que ellos puedan contar con esa ayuda social, con ese apoyo emocional de las personas que los quieren. El hecho de estar en el tratamiento los ayuda a reencontrarse con ellos mismos, a trabajar sobre su autoconocimiento y sobre todo con su proyecto de vida. Claro. Y hay una situación particular y frecuente. Generalmente se hace visible el problema cuando existen ya los síntomas, cuando se nota la persona, cuando baja de peso o cuando de repente hay algunas características que reconocemos que están en este problema. ¿No? Pero hay todo un proceso de ocultar. ¿No? Y en este caso, ¿qué se podría decir a los padres que de pronto necesitan ser muy observadores? ¿No? ¿Cuáles son los signos que podríamos tener en cuenta para poder detectarlos a tiempo? Claro que sí. Has mencionado algo importante. Muchos padres piensan que el problema únicamente consiste en que el hijo tiene un cuerpo delgado o de pronto come y vomita pensando que todo tiene que ver con el aspecto físico. Sin embargo, hay que trabajar estos miedos que tiene la persona que conllevaron a que se enfermaran. Y cuando ellos empiezan con la patología es porque tuvieron una falla en la adaptación social. Por eso es que en la etapa de la adolescencia es donde se presentan la gran mayoría de casos. Algunos tienen un tratamiento exitoso o muchos otros se van cronificando en el tiempo. Por eso es importante darnos cuenta que empiezan a observar cómo prepara mamá los alimentos. Qué le están mandando en la lonchera. Está contando las calorías. Muchas veces va a los supermercados y elige los productos más livianos, más light. O está mirando el conteo calórico de cada producto que mamá coloca y pone en el cochecito. Y también puede ser que después de comer se dirijan al baño. Algunos llevan una radio o se ponen con el celular usando algún aparato que haga mucho ruido. De tal manera de que esconden en ese momento el que ellos están provocando el vómito. Es importante saber que no solamente se afecta el hábito alimentario porque no comen o comen y vomitan, sino también afecta su estado de ánimo. Se vuelven irritables, muchas veces desafiantes. En otras ocasiones cuando los obligan a comer se vuelven hasta violentos. Bien, finalmente un aspecto importante es sobre la percepción de la imagen corporal. No solamente la percepción que ellos ven en sí mismos, sino la percepción que también pueden ver en la gente que les rodea. ¿Cómo influye este aspecto en estos casos? Tienen una sobrevaloración sobre la apariencia, sobre lo que para ellos consideran bonito o feo, agradable o desagradable. Y ellos, propios de la patología, son muy autocríticos. No solamente con el cuerpo como tal, sino que algunas personas hasta se critican en el rostro o se critican en su rendimiento. Pueden sacar brillantes notas, pero para ellos no es suficiente. Pueden ser estupendos, de repente bailando, pintando, pero siempre se ponen a mirar dónde se equivocaron y difícilmente reconocen sus aciertos y sus logros. Y cuando lo consiguen, piensan que la otra persona fue demasiado generosa. Allí hay que trabajar muchísimo en su autoestima. Hace un momento también hablábamos de que muchas veces los padres piensan que cuando el hijo necesita ayuda es porque lo ven muy delgado. Y esto también ocurre en el tratamiento. Cuando los hijos están en terapia y mejoran físicamente, se lleva a cabo el cambio. Y muchos padres piensan que allí terminó el tratamiento y los retiran. Piensan que hoy que comen y hoy que ya lucen con un cuerpo más estable físicamente, con un peso promedio para la edad que tienen, piensan que allí terminó el tratamiento y los sacan de la terapia. Y al tiempo recaen y tienen que volver a ingresar en busca de ayuda. Es importante trabajar sobre estos puntos con los padres de familia y saber que el hijo entra a un programa de tratamiento porque los padres lo deciden. El hijo se mantiene porque los padres así lo deciden. Y el día que el hijo se va es porque así lo decidieron los padres. Bueno, es una decisión un poco directa, ¿no? No es propia, ¿no? Y muchas veces se encuentra que la persona tiene una buena valoración de su autoimaje, ¿no? Independientemente de cuál sea su contextura, ¿no? Esto hace que la persona pueda actuar con seguridad frente a sus compañeros, ¿no? Lo que se busca es eso, que la persona logre tener esta percepción positiva para que finalmente pueda integrarse, adaptarse, independientemente de cuál sea su contextura. Dentro del programa de tratamiento lo que buscamos es que ellos durante el proceso de su recuperación no se ocupen de los temas de peso, cuerpo, comida. Es decir, un familiar responsable y dentro del programa de tratamiento se les brinda la alimentación al punto que ellos ya no estén decidiendo que comer ni el tipo ni la porción de los alimentos. Pero el momento de su recuperación, si bien han estabilizado su peso, muchos pasan por un periodo todavía de crítica, donde no se aceptan, donde no les gusta. Y lo que buscamos es trabajar más en su confianza, en ese autoconcepto de que hoy me siento más seguro, más capaz, más decidido. Soy mucho más responsable, mucho más independiente, más autónomo en la vida. Trabajamos también con la familia para poder enseñarles a tener una buena comunicación en el hogar. También los padres de familia, es importante que atiendan sus estados emocionales. Porque a veces decimos, mi hijo no tiene paciencia o mi hijo grita rápidamente, se enoja. Y también encontramos que alguno de los padres o ambos tienen las mismas características. Y esto se trabaja también al interior del tratamiento. Lo que significa que la intervención no necesariamente es individual, sino también familiar, ¿no? Porque están comprometidos otros elementos que podrían ser, de repente, modelos de conducta del joven o de la persona. Patrones de comportamiento que pueden ser positivos. Y la idea es que durante el programa de tratamiento, si bien la intervención es en grupo, las indicaciones terapéuticas son individuales y se trabaja muy de cerca con el abordaje familiar. Y si estuviera frente a una persona que está ocultando esta situación, ¿no? Y que tiene temor de enfrentarse como públicamente, como una persona que tiene este tipo de trastorno, ¿qué le sugeriría? Decirle a todas las personas que necesitan ayuda, que no están solas, que hay un grupo de personas luchando por su recuperación y que esperan encontrar a muchas otras personas que se animen a buscar esta ayuda profesional especializada. Es lindo verlos llegar y en el transcurso del tiempo verlos cambiar. Todos se van alegres, contentos con ellos mismos, con muchas ilusiones, con las metas cumplidas, con esta alegría de saber que son capaces y que pueden enfrentarse a cualquier reto en la vida. Qué bueno escuchar esto, ¿no? Porque la resistencia al tratamiento, no solamente en estos casos y en todos los casos, siempre es la barrera principal. Así es, es parte de, pero allí hay que trabajar mucho con la familia. Usualmente cuando empiezan la terapia, el propio paciente no está tan decidido a colaborar. Pero si los padres son firmes en sostenerse hasta que el hijo decida cambiar, lo va a conseguir. Paciencia, nosotros trabajamos muchísimo con la familia, firmeza, con amor. Y en ese proceso hay que respetar los tiempos de cada paciente. Muchísimas gracias, doctora. Realmente bien ilustrativo. Y qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de no solamente escuchar cuáles son las características que los padres tienen que estar alertos, sino que existe la oportunidad de apoyo e intervención en personas que están teniendo este tipo de trastorno, ¿no? Es importante que recuerden que la percepción que se tenga de sí mismo, la percepción de su autoimagen es uno de los elementos valiosos para no caer en este trastorno alimentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.